El 2022 fue un año importante para dar a conocer su proyecto y motivar a muchos grupos a ser parte. Se trata de la iniciativa de Pérez Seleón Ríe de la psicóloga Aide Calderón. Informó que se llevaron a cabo más de 30 talleres con la participación de unas 900 personas de diferentes edades, sobre todo grupos de personas adultas mayores. Estamos muy satisfechos con el programa Pérez Seleón Ríe que realizamos el año pasado. Más bien lo empezamos el año pasado porque yo no lo he dado por terminado. Aún quedan muchos grupos que no han participado en los talleres. Realizamos más de 30 talleres y 900 personas impactadas. El resultado ha sido fabuloso, extraordinario porque empezamos en mayo y fuimos finalizando con los talleres por ahí de noviembre. Ya en diciembre se dio como un descanso. Realizamos un convivio con coordinadores de los grupos que habían participado en los talleres. También mucho éxito, muchas expectativas para que pudiéramos seguir colaborando también por medio de un grupo de WhatsApp. Poder tal vez reunirnos al menos unas dos veces por año para compartir ideas que se pueden poner en práctica en las reuniones de los grupos de adultos mayores. Para este año la intención es continuar con el proyecto con diferentes grupos y a la vez se va a trabajar en la terapia de la risa, dirigida principalmente a nivel empresarial. Para este año viene continuar con el programa Pérez Seleón Ríe. Porque como le dije hace un rato, mientras hayan grupos que no hayan recibido el taller de terapia de la risa y se interese, nosotros llegamos a donde están. Y también traemos la terapia de la risa, consideramos importante que esté en todos los espacios. Entonces lo traemos para las empresas, para las organizaciones. Ese es nuestro proyecto, estamos diseñando talleres de terapia de la risa para que las organizaciones puedan, por medio de este recurso que es tan beneficioso para la salud, que impacta tanto la salud a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel emocional, que las empresas tengan también esta posibilidad de tener estos espacios para poder favorecer el clima laboral, para poder favorecer el trabajo en equipo, las relaciones interpersonales. Entonces estamos muy motivados con este nuevo proyecto. Y es que la risa es una de las terapias más importantes. Es que es una de las cosas que más rescatamos de estos talleres de terapia de la risa, porque el estrés que hace con la persona bloquea, bloquea esa parte de la creatividad, esa parte de la imaginación, esa parte que está en la corteza prefrontal de la toma de decisiones. Entonces personas que aprendan herramientas para liberar el estrés y que las pongan en práctica, van a ser personas que van a estar más preparadas para desenvolverse en cualquier espacio. Para más información pueden comunicarse con la psicóloga al número telefónico 8812-8173.